hola mis amores bueno pues aquí vamos a aprender cómo vamos a tejer tenemos que tener un ganchillo de 5 vamos a empezar a tejer y somos principiantes les recomiendo tener un ganchillo de número 5 o 6 tengo uno de 6 aquí y un hilo una lana gruesa a lo que voy a hacer es cómo lo voy a agarrar yo es la forma que yo lo agarro en muchas diferentes formas de agarrar su hilo así que miren yo lo agarrar así lo voy a pasar por la parte de atrás y por abajo del dedo chiquito le doy la vuelta y así es como lo agarro yo también ya que lo tenemos aquí vamos a hacer nuestra primera cadena o el primer nudito vamos a pasar el ganchillo le vamos a dar toda la vuelta y vamos a sostener de aquí y aquí así hacemos así y ya sacamos ya ponemos nuestro primer nudo que es este de aquí lo único algo es importante es aprender a hacer nuestras cadenas para poder este empezar cualquier proyecto es muy importante que empezamos a aprender todo lo que son los puntos verdad hay muchísimos puntos pero lo principal es la cadena así que voy a empezar voy a entrar hacia adentro a lo hilo y paso por ahí ya tenemos nuestra primera cadena lo hacemos nuevamente paso y tenemos ya miren nuestra segunda cadena vamos de nuevo otra vez paso por abajo jalo hilo por adentro de esta hebra y así le vamos a hacer sucesivamente mis amores miren ya después cuando ya eres experta que ya sabes va sacando como si nada así como pueden ver aquí ya tengo una cadena bastante larguita así que chicas a practicar miren es muy fácil les voy a mostrar otra forma también mis amores de hacer en vez de hacer todo esto que hacemos así y darle la vuelta así miren también lo podemos hacer de esta manera vamos a hacer este es el aro mágico que le dicen podemos hacer esto así miren vamos a hacer un aro mágico ahorita en este momento miren déjenme ver como nada que voy a hacer el aro mágico el aro mágico es así nada más así miren es como así yo voy a pasar lo mismo que atrás voy a hacer voy a insertar mi ganchillo y jalar el hilo por aquí jalamos de abajo y ahí tendríamos nuestro primer nudo miren bien qué fácil es si bien hasta aquí y aquí empezaríamos a hacer las cadenas miren así se vería pero ya es cuestión de ustedes como quieran empezar pues no sé si me expliqué bien mis amores pero bueno otra vamos a volver a hacer miren vamos a hacer un narito así como que cruzamos yo paso mi hilo por atrás como siempre introduzco lo que es el ganchillo y ven halo y aquí ya puedo empezar a hacer mis cadenas es bien fácil miren y así hay que practicar mis amores para seguir al siguiente paso ya cuando tengan dominadas y del nudo el primer nudo a mí me gusta siempre hacer este porque se dice como que más fácil más práctico y aquí ya vamos haciendo nuestra cadena y así sucesivamente voy a hacer una cadena larga para poder enseñarles el siguiente punto que vamos a hacer miren aquí tengo por aquí una cadenita voy a enseñarles el punto básico sería el punto bajo no vamos a tejer en este pero vamos a tejer en en este metemos en la parte de arriba chicas en la parte de aquí arriba metemos jalamos y agarramos la estada y pasamos por los dos metemos en el punto de arriba jalamos agarramos las amos y pasamos por los dos metemos jalamos el hilo lo pasamos por la parte de abajo lo jalamos y pasamos por dos y así se va formando nuestra cadenita con puntos bajos este sería el punto bajo metemos jalamos pasamos por abajo y jalamos por los dos ahí va y así lo vamos a hacer sucesivamente chicas por toda la hilera ya que hayamos dominado las cadenitas metemos jalamos metemos jalamos agarramos lazada y pasamos por los dos metemos jalamos agarramos lazada y pasamos por los dos y quedó nuestra primera cadenita se ve un poco guango mis amores porque estoy tejiendo con un hilo acá en este ganchillo bastante grande pero era para que ustedes lo vieran bien bueno mis amores eso va a ser todo por el vídeo de hoy espero les haya gustado y déjenme sus comentarios si les gustó el vídeo ya saben a los invito a que me regalen un like se suscriban si no se ha suscrito me compartan si les gustó si les ayudó me dejo por ahí un comentario los veo en un próximo vídeo adiós 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 adiós